Bueno, claro, precisamente el episodio de la tarifa social se ha transformado en una suerte de unidad de medida de la situación de pobreza que atraviesa la provincia de Jujuy, independientemente de lo que marcaba Silvia, que es cierto que se ha reducido como consecuencia de que han cambiado el tema de los requisitos para ceder a la tarifa social, el tema que nos ocupaba la edición de ayer, esto refleja un poco la situación de malestar que hay en la población, por razones obvias, hay una combinación de crisis provincial con el escenario nacional, para que quede claro. Ahora, frente a esto, ¿qué hace el gobernador o qué está haciendo el gobierno? Bueno, a esta hora, el gobernador Morales está terminando de instrumentar una medida, si usted quiere, de ajuste a la política. Vuelvo a reiterar, el gobernador, teniendo en cuenta el malestar que hay en la gente como consecuencia de la crisis económica que está afectando ya a la provisión de uno de los servicios básicos, como decía aquí Silvia, que tiene que ver con la luz. El gobernador intenta, con esta medida que se va a conocer oficialmente, entiendo yo, en las próximas horas, intenta con este ajuste a la política que va a estar direccionado a la planta de funcionarios del Ejecutivo, más la invitación al resto de los funcionarios de los otros poderes, intenta el gobernador con esto mandar una señal a la opinión pública de que la política también hace un esfuerzo, entiendo yo el gobernador, importante, se habla de un 30%, un poco más, un poco menos, pero es lo que está circulando a esta hora. Y esto tiene que ver con enviar, insisto, una señal política a la opinión pública, a los sectores gremiales que están ansiosos, esperando que se los convoque para que se discuta la situación en particular de este sector. Veremos qué hace el resto de los poderes, veremos qué hace el poder legislativo, y particularmente el tema de la justicia, teniendo en cuenta que a esta hora se ha quedado sin su máxima autoridad. Es decir, que llega la noticia en un contexto, si usted quiere, políticamente complicado. Veremos qué hace el legislativo y el judicial, si adhieren o no a esta medida que ha tomado el gobernador, o que está terminando de cerrar con su equipo de colaboradores, para, insisto, enviar una señal fuerte a la opinión pública de ajuste en la política. Esto, digamos, es un elemento, es un dato más, que indica la situación compleja, por no querer, digamos, ser más duro, compleja, por la que está atravesando a esta hora la provincia de Jujo. Estamos transitando el segundo mes del verano, que es febrero, en el marco de un contexto caliente. Este proyecto, esta iniciativa que vos mencionás, Alejandro, de reducir en un 30% aproximadamente, el sueldo de funcionarios no habría caído bien hacia dentro del Ejecutivo. Exacto. No habría caído muy bien, pero bueno, eso... Esto es lo que trasciende, lo que pasa dentro del Ejecutivo. Vamos a ver qué pasa en los otros poderes. En los otros poderes, además. Así es, así es. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes, chicas.